Hola, ¿cómo estás? Solo para saludarte y presentarte el nuevo número de WhatsApp oficial donde podrás enviar saludos, pero principalmente tus experiencias paranormales o de ovnis a través de fotografías, videos o relatos de audio. ¿Qué te parece si lo estrenas enviándome desde qué parte del mundo me estás viendo? Hasta pronto. Bye.